El goleador en la categoría 35 El goleador en la categoría de 43 Aldo González La valla menos vencida en la categoría de 35 Es para Talleres ¿Seguro qué pasa a recibir muchachos? Algunos en Talleres La chancha Y en la categoría de 43 Para Liverpool Fútbol Club ¿Si hay algún representante de Liverpool? ¿Alguno? ¿Acá está el tonuco? ¡Lluís y Zama! ¡Nadie Lucho! ¡Nadie Lucho! ¡Nadie Lucho! ¡Nadie Lucho! ¡Nadie Lucho! ¿Quelo? Dale, fácil 35 Cuarto puesto 35 Bueno, el cuarto puesto Para la categoría de 35 Es para el equipo de José Hernández Si alguno está presente Acá está José Hernández Gracias Gracias El tercer puesto El tercer puesto En la categoría 35 Es para Zona 2 Acá hay un ¡Bien! ¡Bien! Semillero, no le van a semillero Toda la vida ¡Bien! Bueno, el subcampeón De la categoría de 35 Es para talleres ¡Vamos! 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 Bueno, y para el flamante campeón, bicampeón de la categoría de 35, el Deportivo de Ramos 4, ¡Vamos! 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 Bueno, el cuarto puesto en la categoría de 43 para Olimpo. El tercer puesto es para el equipo de Sur María. Gracias. Y bueno, por último el campeón de la categoría de 43, el equipo de Tapito. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.